¿Qué hace viejita el agua? Navegar sin pensar la hora de regresar Caminamos juntos esta inmensa ciudad Tú y yo de la mano vamos a bailar Porque esta noche solo nuestra la vamos a reventar Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Navegar sin pensar la hora de regresar Caminamos juntos esta inmensa ciudad Tú y yo de la mano vamos a bailar Porque esta noche solo nuestra la vamos a reventar Y esto es para mi amigo el cholo Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Mueva, mueva, mueva chiquita Esto es para ti y para mí Mueva, mueva, mueva chiquita Dame amor, mucho amor Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Mueva, mueva, mueva chiquita Mueva chiquita Y no puedo olvidarte, no sé qué me pasa, no puedo controlarme Yo me fumo la vida y me la paso tomando, un tinto para olvidar Yo sigo volando y por las noches vagando, de mi cabeza no me puedo sacar ¡Mueva, mueva, mueva chiquita! Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar Para que baile el chorro Y por la buena media luna ¡Wey, way, 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 way! Estoy pensando en ti, y no puedo olvidarte No sé qué me pasa, no puedo controlarme Yo me fumo la vida y me la paso tomando, un tinto para olvidar Yo sigo volando y por las noches vagando, de mi cabeza no me puedo sacar ¡Mueva, mueva, mueva chiquita! Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando, por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando, jamás te voy a poder olvidar ¡Wey, way, 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 way! ¡Mueva chiquita! 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 Sé que sufriré mi vida, por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vueles pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Para que baile el chulo Media lunes Sé que sufriré mi vida por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vueles pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido un macho va a gozar buena mujer El de haber nacido un macho va a gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay mamá Por haberme parido más Música Las mujeres son mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi querida mamá Por haberme parido más Música Voy a decir el monchino Para ti choro Música 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 Y con mucho amor Nuevamente Música Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Música 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 Me dices que te alejas Que con pena me dejas Música 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 Has destruido al hombre que te amó Música Y que todas las noches su amor te dio O нез Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Música Te esperaré que vuelvas Con la frentera y la mirada altiva Por tus mentiras Me pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Música Te esperaré, te esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien Música Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Música Solo me queda Pedirle a Dios por ti Música Música Esperaré, esperaré Que vuelvas Con la frentera y la mirada altiva Por tus mentiras No pasarán más días Para que se sepa Para que se sepa Que tú me mentías Que tú me sintías Un día de estos cambiaré Música Verás que tuve la razón Música Y aunque me intentes retener Música Ya nunca más te esperaré Música Oye Escúchame Música Amorcito Música 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 Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando querías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Cuando querías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Música Ritmo Música Huepa, huepa Música 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 Como me gusta mi amorcito Música Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando me vayas de aquí No me preguntes por qué No sabes lo que sufrí Para tener tu querer Cuando querías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Cuando querías ser el dueño ya Del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad De dejarme con ese dolor Música Eso Música Música Ritmo Así amorcito Música Siéntale Música Música Cuando pasen los años Y siéntate el fracaso Me siento darás cuenta Que has actuado mi mal De todos tus caprichos Te arrepentirás Lo que solo has logrado Niña consentida Hacer tu hogar De nada sirve ser tan hermosa Niña Caprichosa Caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña Caprichosa Caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña Caprichosa Caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña Caprichosa Caprichosa Música Música Y te llevo el color de tu corazón Música Y te llevo el color de tu corazón Amor Amor Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé ¿Por qué dudas de lo que siento ¿Por qué dudas de lo que siento? Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De lo demás siempre tú Música Música Dale, 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 dale Música Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Esto es En pétalo rojo Con amor, con amor Música ¿Cómo haré? Para olvidarte Si pienso en ti A cada instante Solo sé Que eres importante Para mí Porque juraste Amarme para siempre, amor Pero lo que has dicho Me pasó Me pasó Porque tú Me dejaste Música Música ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba Y tú eres la que soñaba Siempre junto a mí Junto a mí Junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte, amor? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Para olvidarte Si pienso en ti, a cada instante Solo sé, que eres importante Para mí, porque juraste Amarme para siempre, amor Pero lo que has dicho, no pasó Porque tú me dejarías Eres importante, amor Para mí ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti 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 Ay, vida mía, no me hagas sufrir Te saludo, Perú Arriba Te quiero Después de tanto tiempo ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdían su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba No la había vista, sentí su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebían sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre Desde una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdía en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba No la había vista, sentí su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebían sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidar de corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Llegaste a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado Para mí Con tu mirada y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Bueno No, yo no puedo No, yo no puedo Yo no puedo Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor volcó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada, tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo, voy solo aquí Dale, 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 dale A fin Dale, 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 dale Con más amor Tan solo Recordándote Hoy que me encuentro tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás cuando comienza a latir Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Con el amor Seguimos Dale, 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 dale Sí Vamos Dale, 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 dale Con amor Solo estoy Amor 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 Por ti Amor Amor Hoy que me encontré tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No entiendo por qué mujer no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho y aún sigo amándote ¿Será que aún estoy enamorado de ti en mi corazón estás cuando comienza a latir? ¿Será que aún estoy enamorado de ti en mi corazón estás cuando comienza a latir? Amor Ya no puedo más Ya no puedo más, no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Tú siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más dejar que siga lastimando mi corazón Tú no cambiarás, no cambiarás Siempre seguirás jugando con el amor Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Y esto es Lerios, Lerios, Lerios 25 años Es la reina de la fiesta Cuando comienza a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Porque llevando el compás De güeros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Dejenla bailar Que baile ahora Que baile la bailadora A son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar Y vaya este saludo para todas las bailadoras del país Que baile la bailar Que baile la bailar Que baile la bailar Quiero que a una loretana Quiero que a una loretana Le pido a una loretana Que baile la bailar Que baile la bailar Que baile la bailar Que baile la bailar Y David Y nuevamente para toda la gente Como quisiera descubrir Tu mente Todo lo bello que hay en ti En tu inocencia y en tu cuerpo de mujer Como quisiera descubrir Lo que piensas Si es que no existo para ti Hoy yo te pido por favor demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está enfermo de amor Y es por ti Toma mi corazón Llévatelo contigo El pobre morirá Si no estás tú Si no estás tú Esto para ti Que ya no estás Como quisiera descubrir Lo que piensas Si es que no existo para ti Hoy yo te pido por favor demuéstralo Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Siente sus latidos Si no estás tú Si no estás tú Toma mi corazón Llévatelo contigo Llévatelo contigo Yo sé que al final Vas a partir Te irán Te irán hasta aquí Cumbia Cumbia Toma mi corazón 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 Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Oh no, aquí conmigo La feita del baile me ha tocado Porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron Y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron Y a mí la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Con decirles que en el baile ya después Me suplicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que yo no sé por qué Conmigo el baile la feita se pasó ¡Pájaro Ferreira! Voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue Voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma porque te vas Huyéndole al gavilán Paloma porque te vas Huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida Con sentía del gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina Nadie sabe dónde está Voló, 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 se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Música 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 Música